Tenía en el grupo de Morena, no, 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 el auditorio tuyo merece sinceridad, creo, que se le fue, para siempre, el 2024, a Ricardo Monrera. ¿Qué tal, mexicanos? Con el gusto de siempre les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia, hoy viernes 2 de septiembre del 2022, donde estaremos hablando que en pleno programa de Ciro Dómez Leiva, el senador Germán Martínez le hace un señalamiento muy puntual, aduciendo, habla hacia los mexicanos con sinceridad, deja de mentirles al pueblo de México. Esto en base a la plática que sostuvieron hoy, donde se llevó a cabo el tema de las elecciones para la instalación de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, en la que en verdad suena muy rara, ya que al perder, porque estaba como candidato Ricardo Monrera, gana Alejandro Armenta, y este festejo, y Ricardo Monrera festejó, con mucho júbilo, el triunfo de Alejandro Armenta a su contrincante. Claro, de la misma bancada, del mismo partido de Morena, pero muy sospechoso, recordemos que este Ricardo Monrera es como una vibra que cambia de piel de momento, de acuerdo a como él mueve sus piezas, como él realmente así ha sido siempre. Con tal de mantenerse en el poder, mueve sus piezas. Cuando inició esta administración de la cuarta transformación, él como presidente de la bancada de Morena, atrajo a varios militantes de una manera abrupta, de una manera política, de una manera hipócrita, se fue llevando y fue cercando la parte y la estructura de lo que es el partido de Morena y al mismo tiempo los integrantes del Senado y de los diputados fueron algunos afines de favores e intereses que Ricardo Monrera siempre se ha manejado de una manera muy rara, muy acomplejada, porque sabe ahorita en esta plática que estuvo Germán Martínez y Ciro, donde vuelvo a repetir, le señalan a Ciro, se los recuerdo a mexicanos, le dicen, deja de mentirle a los mexicanos, habla con sinceridad y Ciro quedó calladito. Pero yo también quiero mostrarles aquí, los que les comentaba hace ratito, donde Ricardo Monrera, aquí señala él y dice, concluimos la instalación de la mesa directiva del Senado mexicano, en armonía y unidad, encabezarán el senador Alejandro Almenta como presidente y la senadora Ana Lidia Rivera como vicepresidenta. Pero quiero que escuchen con qué, pues con qué felicidad. No se den nota, porque algún perdedor obviamente se molesta, ¿no? Yo siento que cuando uno pierde, pues se molesta de impotencia, se molesta por decepción, por frustración, por no alcanzar. Pues quiero yo que si tengo bien puesta la camiseta de un partido político que represento al gobierno, que represento al pueblo, pues obviamente tengo que tener, pues en este momento, coraje, frustración. Y él fue todo lo contrario y quiero que vean este video. Buenos días del primero de septiembre. Estamos concluyendo nuestra sesión de instalación de Cámara de Senadores. Hemos elegido en armonía y en unidad a la nueva mesa directiva, encabezada por Alejandro Almenta y por Ana Lilia Rivera, Sergio y los compañeros que quedaron en las secretarías. Estamos con mucho entusiasmo, mucho ánimo, porque logramos construir la unidad. Los presagios de tormenta no se dieron, por fortuna, y salimos muy fortalecidos. Vamos a trabajar mucho por México. Tenemos una agenda legislativa muy prolija, muy intensa, muy profunda. Y por eso, por México y por ustedes, vamos a tratar de cumplir las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Ánimo, buenos días. Bueno, vamos ahorita de lleno a la entrevista donde aquí el senador del Grupo Plural del Senado de la República, Germán Martínez, exdirector del Seguro Social, señala, obviamente, los pormenores donde se llevó ese proceso de elección para la nueva directiva, para la directiva del Senado de la República, y no quedó muy convencido conforme. De hecho, dice que era obvio, pero que en base a la derrota también se aprende. Pero algo muy importante que quiero que escuchen de este video, donde prácticamente ya descarta a Ricardo Montella. Sí, definitivamente, se pegó un balazo en el pie, así tranquilamente, y decís, es que está fuera de cualquier posibilidad, será posibilidad, ante el 2024. Vámonos al video. ¿Por dónde empezamos hoy, senador, después de lo ocurrido ayer en tu Cámara, en el Senado? Pues primero, por desearle buenos días al auditorio, buenos días, sí, por la mañana. Eso siempre es bueno. Y, pues, feliz mes de la patria. Y, este... Y muchas gracias. Y un poco desvelados en el Senado. No, pues la verdad es que nosotros intentamos cambiar el curso de la historia del Senado y del país, y no lo logramos. Hay que decirlo con toda claridad. Nosotros mantuvimos los 52 votos del bloque opositor. El grupo plural a veces apoya al gobierno, a veces se opone. En esta ocasión nos opusimos a la candidatura de Armenta. No la consideramos confiable, sinceramente. Y perdimos nosotros. Hay que decirlo. Pero no fuimos los únicos que perdimos. Perdió primero Claudia Sheinbaum, con una candidatura de Eugenio, de Narro y de Gabriel García. Perdió el gobernador Barbosa, que no quería. Yo lo tengo a precio, el gobernador Barbosa. Perdió Delgado, que no fue tampoco hizo el vacío. Mario Delgado, el presidente de Morena, no hizo el vacío. Y no fue a la plenaria del grupo parlamentario de Morena. Yo no estoy seguro que haya ganado Ricardo Monreal. La verdad, con toda sinceridad. Yo creo que, recordando aquí deportivamente a alguien que se está homenajeando en estos días, que homenajeó Javier Alarcón y todo el mundo en el fútbol, lo conocen, al perro Bermúdez. Yo creo que Ricardo Monreal era suya, la tenía y la dejó ir. ¿Qué dejó ir? La presidencia. Necesitaba votos que no le iban a llegar. Vean la parte donde este Silvio Gómez le iba. Interviene, interrumpe. Prácticamente quería como que dar su punto de vista de una manera desleal, de una manera risoria, porque no era coherente el comentario. Y vean la respuesta que le hace el senador Germán Martínez. Lo tenía en el grupo de Morena. No, 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 el auditorio tuyo merece sinceridad. Y hay que decir que los tenía y que al final solo tuvo los votos de la oposición y que allí hubo un cálculo temeroso y que allí faltó coraje cívico. Se arrugó Monreal. Y que ahí, pues la verdad es que yo sinceramente le faltó coraje cívico para hacerse de la presidencia del Senado y apuntalar algún proyecto hacia el futuro, como yo lo dije aquí desde el 23 de junio. Que si quería ser presidente de México tenía que pasar por la presidencia del Senado. Yo lo respeto, yo le tengo aprecio, pero que es un gran político. Lo que dijo antier, el Senado no es extensión del Ejecutivo, sino órgano de control constitucional. Pues lo aplaudimos, nos causó entusiasmo. Lo que dijo antier, en la Guardia Nacional se debe modificar la Constitución si se quiere militarizar, nos causa entusiasmo, esperemos en los hechos que eso se mantenga. Nosotros, escuché yo a Yulen Rementería, no se trataba de la presidencia del Senado, se trataba de cambiar la correlación de fuerzas en el Senado de la República y hacer del Senado de la República un verdadero órgano. Palabras de Ricardo Monreal antier. Órgano de control. Hoy estarán ahí los equilibrimos y el convenienciarismo de Armenta. Entonces, en la presidencia, la verdad, tampoco nos chupamos el dedo. Una cosa es que ya hemos perdido ayer y otra cosa es que nos chupemos el dedo. Perdieron ayer. Claudia, Barbosa, Delgado, nosotros, y yo no estoy seguro que haya ganado Ricardo Monreal. Nosotros somos el, en este caso, el grupo plural, el bloque opositor de contención. El grupo plural estuvo ahí, en este bloque, en esta ocasión, en otras ocasiones no hemos estado, no siempre apoyamos a la oposición y no siempre apoyamos al gobierno, eso lo dijimos desde un principio, y creo, creo, que se le fue, para siempre, el 2024 a Ricardo Monreal. Si es que tenía alguna oportunidad. Si es que tenía alguna oportunidad. Bueno. Pues, triste balance, senador. Así es. Los dos puntos muy importantes de esta entrevista entre Germán Martínez y Ciro Gómez Leiva es el primero. Hablamos donde Ricardo Monreal dice que ya fuera, está fuera de toda posibilidad para una oportunidad, vale la redundancia, para el 2024. Se sabe que Ricardo Monreal es un político que ha sabido manejarse en aguas profundas. Cuando él siempre ha tratado de obtener el poder, no hay nada que se lo impida. A él siempre lleva a cabo estrategias maquiavélicas. Entonces, podemos suponer que ya está armando, pues, prácticamente un plan. Un plan, porque Alejandro Almenta es muy amigo íntimo de Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal siempre ha tenido su equipo de trabajo rodeado en torno a él para que siempre esté blindado ante cualquier suspicacia políticamente que le pudiera hacer daño a su imagen. Recordemos, las viudas cambian de piel. Y eso lo sabe Monreal y Alejandro Almenta. Si trae algo oscuro, mi humilde opinión, el tiempo lo dirá. Algo que también quiero mostrarles aquí es quién es Alejandro Almenta que en el 2012 actuaba y felicitaba a un presidente del PRI. Entonces, yo no sé, yo a ustedes, este es Alejandro Almenta, por eso es que es muy quisquilloso, muy raro, este triunfo que celebra con mucho júbilo Ricardo Monreal. Porque la mejor opinión sería de cada uno de ustedes mexicanos. Ricardo Monreal en lo particular no es confiable. Mario Delgado se está durmiendo en sus laureles, le dieron gato por liebre y algo sí tiene mucha razón nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal no es confiable, pero eso sí, se reitera lo que tiene este proyecto, esta transformación. Vamos adelante para la transformación de México. Espero sus comentarios mexicanos e igual que me regalen un like, que compartan esta importante información, hay que seguir de cerca la política porque es el bien de México. igual los invito que se suscriban a este su canal Legión Vanguardia. Nos vemos en una próxima información. Dios. ¡Gracias!